En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía del Cesar logró la detención de una persona que era buscada por las autoridades. En el barrio La Piragua del municipio de Chimichagua, fue capturado por el delito de homicidio Robinson Pastrana López, quien tenía una orden judicial vigente emitida por un juez promiscuo municipal con función de control de garantías de Bosconia en el Cesar. Mediante labor de patrullaje, registro y control, personal del cuadrante del sector con el apoyo del CTI, se logró la captura de esta persona a quien se le solicita antecedentes por medio del dispositivo PDA, el cual arroja un resultado positivo correspondiente a una orden de captura por el delito de homicidio. A esta persona se le hacen saber sus derechos como detenido por el hecho anteriormente señalado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía.